Música Música Tienes canaria al andar, al espejo por la moriria, por donde quiera que va. Tienes tallo de una flor, los ojos negros, morena, dorada, tu piel de azor. Música Tienes canarias, destino de nuestro amor, en una canción bajo la luna, bendita tu tierra guardia. Música 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 O el amor brujo de falla Y es que mi España señores Al margen de la política Sin importarme la crítica Que me hagan los distractores Ante todo está mi España Y yo de ella un espacio Que la quiere con el alma Soy español En cada puerto, en cada rincón No tengo celos, ni guardo rencor Llevo a mi patria en el corazón Por ella muero yo porque soy español En cada puerto, en cada rincón No tengo celos, ni guardo rencor Llevo a mi patria en el corazón Por ella muero yo porque soy español No La de una mare, la del rosario La de los rancos asares Mi relicario La de la plata fina La de los mares Mi pico nera guapa Los carnavales La de los carnavales La de los rancos asares Mi relicario La de la plata fina La de la plata fina La de los mares Mi pico nera guapa Los carnavales La de los mares La de los mares Gracias.